sucediendo en este preciso momento conferencia de prensa de reto cuatro elementos esto va a arrancar y va a arrancar bueno la esencia y el alma de reto están emocionados y del otro lado el resto de los equipos que que están haciendo aquí poniéndonos al día hace mucho que no nos veíamos que bueno que bonito ustedes verán luego porque que feo que seas así estamos aquí para anunciarles querido público que por fin después de casi cuatro años con cuatro elementos por fin regresa por desgracia también regresamos nosotros al mejor participante de cada equipo es todo sensual de los conductores hermano hermano un placer me sorprendió mucho reto cuatro elementos porque honestamente transformó a todos los participantes o que te invita a creer en ti que te invita a desarrollar y a romper tus propios límites que muchas veces yo no pensaba que fuera capaz de cruzar esas pistas no le pierdan el ojo al equipo conductores la conferencia ya acabó me voy a decir como mi familia eso no es mentira la broma tú estás casado conmigo que te pasa beso 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 beso